Estás con el capo, te voy a mostrizar las ofertitas de Black Friday, una tradición en el canal del capo, acá tenemos todos los años, muestro lo que son, lo que van a ser las ofertitas en Black Friday, obviamente voy a ir a filmar el bardo, el bardo, voy a ver si cambio de negocio, porque siempre estuve filmando Walmart y últimamente estuve bastante controlado, Estos son los tres negocios que yo creo que son los más grosos para comprar lo que es electrónicos, eso es lo que nos compete, lo que nos gusta a nosotros, tenés Best Buy, Walmart y tenés Sargis, así que bueno, comencemos con Best B, como le digo yo, Best B, voy a estar poniendo los links en la descripción para los que quieran ir investigar, interesados y también los que quieran comprar, jugarse, los que se quieren jugar y comprar algo, no sé, viste, el tema del envío internacional sigue complicado, sigue complicado, pero ten en cuenta que ves, acá dice, noviembre, hasta a partir de noviembre de 24, ves, podés comprar estos precios, o sea, si vos ahora vas, te podés comprar estas cosas, pero no van a estar este precio, van a estar más caras, viste, así que hasta noviembre de 24 no podés, este, comprarlos a este precio, así que bueno, comencemos, el jueves a las 5 de la tarde, ya empiezan las ofertas, antes tenías que esperar, el jueves es el día de acción de gracias, ¿no? y supuestamente vos tenías que esperar hasta el otro día, que vendría a ser el viernes, para que compran las ofertas, pero ahora ya el mismo día los están haciendo, y eso es medio garca, porque hay gente que quiere estar con la familia, viste, que se come el pavo, como una tradición, es como que no da, y estos doorbusters, se llama a las ofertas más grosas, que solo duran una cantidad de tiempo, ponerle de tal hora a tal hora, están estos productos a este precio, viste, ves y compras un, mira, ponele, teléfonos, el Samsung Galaxy S7, ¿no? lo compras, este, te regalan el costo de realidad virtual, y encima una gift card de 250 dólares, para los que no saben, que no creo que sean muchos, pero, gift card es la tarjeta de regalo, o sea, vos te regalan una tarjeta con ese monto de dinero, y solo lo podés gastar en el negocio, es como una tarjeta de crédito, pero, viste, y los flacos, es como que te están regalando la guita, prácticamente, ¿no? lo que pasa es que solo se usa, se puede utilizar en ese negocio, esto va a empezar, pavo, mirá, las peliculitas, ¿no? tenés Deadpool, X-Men, Civil War, 7.99, la versión de Blu-ray, DVD y digital, ves, esto es utopia, no sé, mira esto que groso, esto le mostré a, le mostré a Inworld, ves que si vos cliqueas, te sale el precio normal, que son 500 dólares, que quizás, igual es buen precio para Argentina o Latinoamérica, pero, en Black Friday, mira, TUC, va a estar 350, y ahí dice, te ahorras 150, una Dell de 15 pulgadas, con un Core i5, 8 GB de memoria, y un terabyte, viste, está bueno, pero 350, este, acá tenés un Core i3 a 250, tenés el iPad Pro, de 9 pulgadas, va a estar, te ahorras 125 mangos, prosigamos, mirá, acá hay juegazos, mirá, acá tenés Mac, cámaras, viste, este, que tenemos, después, sí, viste, el que quiera ver, ahí tienen los links, después te das para financiamiento, viste, Skyrim, la versión remasterizada, 24 manguitos, bueno, 25, son 24, 99, The Division también, estos juegos relativamente nuevos, No Man's Sky, van a estar 25 mangos, acá hay un pack, mirá, las máquinas van a estar, este, 300 dólares, la que te trae un terabyte, y te trae el Battlefield 1, este, esta normalmente sale 350, este, está saliendo 50 mangos menos, acá tenés el FIFA, 30 dólares, mirá, Battlefield 1, 30 dólares, bueno, prácticamente están a la mitad, aquí el software 4 también, 30 dólares, ves que dice, te ahorras 30 ahí abajo, así que zarpado, Ernesto, zarpado, te querés matar, Arnaldo, y mirá esto qué groso, te regalan un control de Xbox, si te compras la consola, te regalan uno de los nuevos, asqueroso, ahí había un dron también, bueno, acá hay más compus, tenés, creo que es un monitor esto, una tele, acá también otras cositas, ves, estas ofertas dice, disponibles solo el viernes, que es al otro día, a las 8 de la mañana, y algunas son solo en el negocio, no podés comprarlas por internet, acá tenés teles, mirá, teles de 65 pulgadas, este, de 4K por 1.400 dólares, zarpado, hay por 900 dólares, también un Sony de 55 pulgadas, salvaje, 4K, viste, como que ya te lo están regalando, vea, un LG de 4K de 43 pulgadas, 300 dólares, boludo, no existe, boludo, con el tema del 4K, viste, por lo menos recomiendan de 60 para arriba, por lo menos 55 pulgadas, si no realmente no hay tanta diferencia, viste, eso es lo que se recomienda, acá hay más teles, eso después el que lo quiera ver, acá tenemos audiofilia, par de parlantes, saltitas, vamos a ir a lo grosso, proseguimos, también equipazos, ves, acá hay un tocadiscos, parece un combo, parlantes, aquí estamos, mirá, mirá esto que zarpado, la Play 4, ¿no? con el Unshared Power, es la versión nueva, la Slim, ¿no? y te trae dos juegazos de regalo, el Last of Us y el Ratchet & Clank, 2.50, Ernesto, asesinate, jajajaja, qué capo, boludo, no, zarpado, boludo, tipo, y la Xbox One S, no sé si está más tentadora, porque esto puede, lee, viste, Blu-ray de 4K, es la de 500 GB, obviamente, siempre es la Trank, y esta también debe ser de 500 GB, pero 2.50, no hay, no existe un reproductor de 4K a ese precio, y encima te trae el Minecraft, te trae un par de juegazos, y acá tenés más, mirá, los auriculares, justo me hicieron un comentario, que estos allá los están vendiendo a una locura el precio, viste, acá 60 dólares va a estar, los auriculares de la Play, mirá, los controles van a estar a 40 dólares, mmm, tentador, eh, quizás le dé más a alguno, voy a ver, y estos tojos nuevos, viste, el Mafia, 30 mangos, todos a la mitad de precio prácticamente, Grand Theft Auto 4, digo, el Grand Theft Auto 5, versión de Play 4, 30 dólares, mirá, Call of Duty, acá tenés, Titanfall, ves, 35, esto es un poquito más nuevo, por eso no, este, está un poquito, este, más caro, pero mirá, Mortal Kombat XL, 20 mangos, Rainbow Six, mirá, el Dark Souls 3, 20 mangos, el Battlefront, esta es la versión completa, esta está interesante, 20 manguitos, bien, 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 Call of Duty, este va a estar igual, ah, no, el Legacy Edition, ah, supuestamente es más cara, esta versión, te sale 60, pues, en un 3DS, mirá, 100 manguitos nada más, creo que es la última versión, y mirá esto qué groso, eh, mirá, Street Fighter, el 5, 20 mangos, qué otro juegazo se ve acá, el Doom, 20 mangos, mirá, Until Done, 15 manguitos, Last of Us, Remastered, Bloodborne, por 15 mangos, juegazo regalado, después tiene, bueno, God of War, Second Son, los juegos, viste, tan grosos, viste, 15 mangos, re barato, y juegos usados, compras dos, y el tercero gratis, asquerosos, Irnaldo, prosigamos acá, mirá, estos son combos, esto está tentado en la camarita, quizás por 30 manguitos, a la mitad de precio, quizás le dé masa, porque para filmar gameplay, y viste, eso está tentado para no usar la cámara, viste, grosa, tenés la cámara esta, que supuestamente filma bien, viste, es encima un modelo nuevo, parece, este es un combo, te da una tele de 4K, de 55 pulgadas, ¿no?, con una Play 4 profesional, la Pro, la Play 4 Pro, 750 dólares, todo, te matas, Irnaldo, zarpado, quería comentar, bien rápido, la Play 4 Pro, al final no le di masa, porque, medio que si no tenés una tele 4K, la verdad, que, por lo que estuve viendo, mucho, viste, los juegos andan un poquito mejor, pero la diferencia realmente no es tan grande, viste, es más que nada, si tenés, viste, una tele 4K, viste, ahí es la aposta, mira, 25 mangos, la versión completa de Witcher, el último de Dragon Ball, un par de juegazos interesantes, el metal completo también, meten 5 mangos, está groso, viste, está groso, está groso, así que, y acá tenés, este, todo lo que es, películas, viste, series, esto no voy a ir mucho en detalle, sino, pero mira, 4 dólares, blu-rays, viste, grosos, X-Men, tenés, Hateful Eight, de Tarantino, acá es de 6 dólares, mira, Walking Dead, la primera temporada completa en blu-ray, 6 dólares, asesinate, Gervasio, jajaja, no, zarpado, esto también, toda esta serie es Gotham, viste, no, muy bueno, es muy tentador, viste, mucha gente me preguntaba, pero son reales los precios, por eso se matan, Arnaldo, como si no son reales, mira acá están, los estás viendo en pantalla, esta película, la acaba de comprar un amigo mío, a 20 mangos, 9 dólares va a estar, pero vuelve, encima es la versión grosa, la que te trae la copia digital, todo, viste, todas estas películas nuevas, 9 dólares, la última, James Bond, mira, Zupi y Pelpit, Zupi y Pelpit, mira, si la compras ahora, te sale 25 mangos, y creo que es la misma versión, te trae la copia digital, todo parece, a ver, si, 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 zarpado, boludo, mira Game of Thrones, 10 dólares la temporada, Flash, montón de cositas, mirá, los Blu-ray de 4K, que generalmente salen como 30 mangos, 18 mangos van a estar, asqueroso, World Warcraft, hay un par grosa, viste, tenés, Sir Words, no dice el precio, esto generalmente ronda los 80 y pico, 89, acá hay más peliculitas, prosigamos, después tenés música, ya nadie compra más CDs, esto te puede interesar, el iPhone 7, te pueden regalar hasta 250 mangos, lo que pasa es que lo tenés que comprar ya con contrato, estas son las empresas yankees, claro, es el tema, porque si vivís en otro país, no podés, este, en completo uno destrabado, y creo que no, aquí tenés el iPad 2, también van a, te ahorras 125 mangos, Mac, también 200 mangos, entonces ya podés llegar a ahorrar, Apple, hay teléfonos, esto después, el que lo quiere ver en detalle, todo, telefonitos, este, también accesorios, boludeces, tabletas, todo lo que es computadora, mira, una computadora pulenta para juegazos, i7, todo, 900 dólares, o sea, tenés, este, bastante interesante, bueno, está todo, Compus, monitores, relojes, estos de, para hacer, los que te traquean, viste, la, si haces ejercicio, todo eso, audiofilia, auriculares, mira, esto, salen la mitad, prácticamente, los Sony con extra bajo, muy grosso, auricularcitos, esto así de, deportivos, esto no es mucho, otras boludeces, prosigamos, así bien rápido, ves, cámaras, después, ahí dejo los links, estos son electrodomésticos, también venden ellos, y, a ver si hay algo más, así potente, y ya está, bueno, pasemos, TUC, Walmart, este, bien rápido, mira, ahí está, la Play, mira, la Play, 4, ¿no?, con el Uncharted, 30 mangos, te regalan de Gift Card, zarpa, 2.50, un disparate, boludo, Inworld, se quería matar, boludo, juegazo, mira, que hay diferentes juegazos, que van a estar en oferta, esta vez, acá dice, el precio, va a ser de 27 dólares, más barato, viste, que, que, digo, que en Best Buy, en Best Buy estaban 30, acá 27, Walmart siempre los precios se zarpa, y acá te muestran, ves, la variedad, es todo lo último, Titanfall 2, Waterfield 1, este es el precio normal, que te sale ahora, pero muy grosso, proseguimos, acá hay teles, también zarpado, mirá las peliculitas, por 2 dólares, esto lo hacen DVD, lo que es Blu-ray, donde está, acá, Blu-ray también, 5.96, siempre, los flacos, hacen más barato, ves, este, se pone Lego ahí, pero bueno, muy grosso, viste, mire el iPad este, a ver esto, que vendría a ser, iPad Mini 2, con 32 GB, 200 mangos, grosso, eh, ¿te regalan algo? no, no sé, cómo es, bueno, whatever, bueno, un paneito general, vamos a ir directo a la sección de juegazos, o sea, que está, bueno, ves, Xbox One también, este, lo que te dan ellos, creo que, a diferencia, este, no, este no te trae gift card, parece que la Play 4 es más potente, esto te trae el combo del Battlefield, nada más, pero, la Play 4, viste, te traía, viste, 30 manguitos, y el juegazo, es como que, mirá, bueno, la Xbox 360, ya te la regalan, viste, directamente, con 130 mangos, zarpado, boludo, y acá tenés un par de juegazos, Kalf Sigris, 35, mira, todos estos, ah, pero el Gears of War 4, va a estar, parece, más barato, bueno, acá te muestra la variedad de juegos, pero no, no con el precio, ves, ves, arranca a las 6 de la tarde, es el jueves, ves, que acá te muestran, esto se ve un poquito más chiquitito, pero, estos juegos van a estar 25, ves, Dragon Ball, te muestran un par, a ver si te los muestran en grande, Mortal Kombat, 8 mangos, mi atojo, de Xbox 360, esto es cuestión de ir a investigar, a ver si hay algo que vale la pena, Walmart siempre es un bar, a ver juguetes, hay de todo, ropa, Walmart, viste, tiene otra variedad, porque es como un supermercado, no es, viste, ves, va a ir solo, de electrónicos, mira, acá tenés, acá tenés cosas potentes, tuc, creo que ya estamos, bueno, muy grosso, Walmart, y para finalizar, Sergius, mirá, mirá, mirá que grosso, Sergius, te dan, Battlefield 1, una tarjeta de 40 mangos, boludo, asqueroso, Ernesto, es como que te está saliendo, 210 manguitos, y te trae el Battlefield 1, Battlefield 1, zarpado, boludo, no, esta está muy tentada, 10 mangos, las peliculitas, acá te muestran Star Trek, Finding Dory, son las últimas, mirá que loco, boludo, televisiones, bueno, esto después, el que lo quiere mirar, reitero, mirá, los iPad, el iPad mini, 200 dólares, re barato, teléfonos también, te regalan una GIF card, igual que el otro, esto, mirá, los controles, 40 manguitos, igual que Best Buy, los controles de Play, o de Xbox One, acá hay un par de juegazos, mirá estos, claro, 30 mangos, esto es lo mío, Best Buy, títulos como el Gear Software 4, Skyrim remasterizado, mirá, estos 8 mangos, van a estar, el Titanfall, el primero, el Watch Dogs, y el Assassin's Creed, Syndicate, este no le di más, el Syndicate, escuché que está bueno, que más tenés, mirá estos, Fallout 4, 15 mangos, muy intentador, el Far Cry Primal, si a esos precios, vale la pena darle masa, The Division Battleborn, No Man's Sky, Doom, todos 25 mangos, van a estar, y estos los más nuevitos, este salen 35, Battlefield 1, Titanfall 2, muy intentador Ernesto, muy intentador Ernesto, ahí tenés el, Maroon Waffe, Maroon Waffe, mirá, peliculitas, Blu-rays, 6 mangos, ves, todo lo que es Blu-ray, todo lo último, Blu-rays, acá hay series de televisión, 10 mangos, igual que el otro, este, proseguimos, estos son juguetes, Cacho de Darth Vader, Blu-ray, miren lo que es esto, Cacho de Darth Vader, alto, este es el laguna tortuga, pero ves, acá te muestran, como que es gigante, muñecazos, de Pell Pets, la Barbie, Blu-ray, me la compro ya, me la compro ya, me la compro ya, jajaja, bueno, esto es todo, boludeces, pijamas, panucha, guachamotito, guachamotito, para regalársela, algún sobrino, para que se cague matando, nada, jiji, jiji, bueno gente, esta es el supermercado, entonces viste, pero bueno, mira, esta es la hoja final, acá te resume, tú, estos juegazos, como el FIFA 17, que sé que hay muchos, que le interesa, 30 manguitos, te matas, no sé cuántos pesos son esos, pero, combo acá de cámara, acá está el combo de la Play, que es zarpado, a ver, y no dice nada, la gift card, parece que acá la gift card, te la dan en la Xbox, y esta camarita, una Canon, una rebelgrosa, que modelo, una T6, bien, 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 que trae lente, todo, así que creo que ya está, gente, así que bueno, eso fue, las ofertitas de Black Friday, no sé si me, si me zarpé, este, acá podéis ir por categoría, electrónicos, acá tenés, viste tu, así que, eso, espero que les haya gustado, gente, las ofertitas de Black Friday, voy a volver a ver acá al comienzo, ahí está la sección de juegazos, así que bueno, esto fue las ofertitas, tengo una sorpresita, para fin de noviembre, que después, este, voy a estar filmando bastantes videitos, porque hay un evento, que, que voy a anunciar, viste, este, así que, ahora voy a estar, espero poniendo más, más videitos, ahora, este, estuve tratando de terminar todo, viste, lo del laburo, así ya me, me libero, pero bueno, la tradición, voy a estar filmando, obviamente, el Black Friday, esto es para que vean, más o menos, se den una idea, lo que son las ofertas, viste, zarpadas, y bueno, cualquiera que quiera investigar, vayan ahí a los, a los, a la descripción, que voy a poner los links, así que, bueno, gente, espero que les haya gustado, no se la toquen mucho, y nos vemos en otro videito, chau capos, Black Friday, días.